Hola, te habla Mario Monge. En deportes trabajaremos en los colegios motivando a los niños, también a los jóvenes que practican deportes al aire libre. Y a nuestros adultos mayores los invitaremos a cada uno de ellos a nuestros gimnasios deportivos. En verano utilizaremos nuestras playas para realizar actividades recreativas y deportivas en beneficio directo de los habitantes. Así lograremos mejorar la musculatura, disminuir los índices de obesidad, fortalecer el corazón y quemar calorías. Mitigaremos así los problemas del sedentarismo. A través del ejercicio llegaremos a cada uno de los habitantes para que practiquen deportes en beneficio de su salud. Mejorando su calidad de vida a través de un mejor estado físico. Mario Monge Núñez por un Deporte Smart City. ¡Gracias!